Horóscopo de Tauro para hoy, domingo, 20 de agosto de 2023 Tauro, no te agobies con los problemas del trabajo, mañana los verás con otros ojos. Aunque no estés gastando demasiado, tendrás que vigilar aún más el dinero. En el amor, vas a atravesar un buen momento sentimental, favorable para tus relaciones. Puede que esta noche te lances a alguna aventura inesperada y divertida. En la salud, sentirás que tus fuerzas se han renovado mucho tras un merecido descanso. Debes seguir al pie de la letra los tratamientos médicos indicados, no te descuides. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.